Bienvenidos nuevamente a la entrevista, aquí seguimos llevándoles a ustedes en esta semana pues un montón de temas diferentes. Hoy vamos a hablar de música y el protagonista antes de presentarlo pues qué mejor que disfrutar de uno de sus últimos espectáculos. Con su bolso de piel marrón, y su zapato de tacón, y su vestido de domingo. Pedro Manuel Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí te vemos en ese guapo vídeo que estamos viendo en YouTube de este Leyenda, que es lo último que te hemos visto por ahí, bueno, y disfrutando, ¿no? Y reencontrándose todos también con la música, tanto tú como la gente que está teniendo la suerte de ir a los teatros, ¿no? Readaptándonos todos yo creo que a esta nueva temporada, y poco a poco pues volviendo otra vez a intentar trabajar con aquella normalidad que teníamos antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que bien, no nos vamos a quejar, y venga, poco a poco entre todos seguramente saldremos adelante. ¿Qué tal está yendo todo? Ahora que pues estamos ya, no nueva, la normalidad, porque prácticamente es la normalidad ya, lo que dejamos atrás en el año 2019. ¿Qué tal todo? El gremio también, que lo ha pasado mal sin duda, Pedro. Tú lo sabes bien, la gente más cercana, ¿no? Sí, 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 bueno. Bueno, ya yo creo que de todos he sabido que todos hemos, unos más que otros menos, todos hemos pasado malos momentos con esta pandemia, pero bueno, sí que es verdad que hay que empezar a pasar página ya y bueno, ya seguir adelante. Entonces, pues parece que se van moviendo otra vez las cosas. Durante este tiempo hemos estado haciendo, pues, proyectos nuevos. Seguimos trabajando, hemos trabajado mucho desde casa cuando prácticamente yo, por ejemplo, en mi casa nunca había hecho nada y pues me he tenido que, pues, que readaptar y tener, que si cámaras, que si micros, bueno, en fin, grabarme un montón de cosas, pero bueno, al final lo hemos hecho, hemos conseguido, pues, llegar al público y seguir, pues, un poco aportando eso para lo que hemos nacido, entre comillas, que es para hacer un poco más feliz a la gente, ¿no? A través de qué? Pues de la música, ¿no? Que es lo que sabemos hacer, ¿no? Sí, recuerdo haber hablado después de la situación dura que tuvimos en el año 2020, a ti te pilló de viaje, ¿no? Aquella situación al inicio y luego hablando de esa readaptación y de todo lo que, la sensación que daba es que trabajaban ustedes, bueno, también a todos los que trabajaban desde casa, casi más que antes, ¿no? Les pedían un montón de colaboraciones, Pedro, me acuerdo de verte en tantos y tantos espectáculos telemáticos, ¿no? Que esos días se ofrecían a la gente, ¿no? Lo que pasa es que era súper raro, ¿no? Porque era como que de buenas a primeras, hay veces que la gente te dice, bueno, a ver si me grabas un vídeo para una amiga o un amigo o mi madre o tal, que, vale, pero eso es como, estaba de una manera esporádica, ¿vale? Pero llegó la pandemia y eso era como, se llegó a normalizar, ¿no? Era todos los días grabamos 4, 5, 6, 7 vídeos, ¿no? Y era como, vale, ahora para no sé quién, o sea, estábamos continuamente pegados delante de la pantalla. Y bien, o sea, se hace, ¿no? Estuvieron bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Lo que pasa es que hasta cierto punto, después ya ves que esa forma de trabajar, pues ya va disminuyendo el rendimiento que se espera, ¿no? De, del vídeo o de la acción o de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, pues te quedas sin recursos un poco, ¿no? Pero bueno, bien, nos hemos reinventado, te vuelvo y te digo, y así estamos continuamente en este mundo de la música, la verdad, la cultura en general, casi siempre es así, ¿no? Hemos, desechas un proyecto, coges otro y vuelvo y te reinventas, te repites, porque bueno, que es así, ¿no? Hay que seguir evolucionando. Aquello te cogió en un momento, ¿no? En el que no parabas, Pedro, incluso bajando fuera de nuestras fronteras, con mucho viaje, ¿no? Ahora la situación ha cambiado, ahora te preguntaré también por el momento y demás, pero te cogió aquello en un momento álgido, ¿no? En el que no parabas prácticamente de trabajar. Yo tenía una agenda como la que llevaba cuatro años cultivando el hecho de llegar a tener una agenda, pues, bien, ¿no? De bastante trabajo y demás, y era ese el año, ¿no? Era como ese año que yo tenía, pues yo tenía hasta diciembre completo, yo no tenía fin de semana libre, o sea, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, así, yo estaba. De hecho, me cogí en Colombia en pandemia y era como, antes, fuera de cámara te comentaba, era como cuando alguien se estampa contra un muro, iba a 200 y me estampé y pasé a cero, ¿no? Y es como decía, y ahora, pues, a empezar otra vez y es verdad que todo eso que tenía, pues, evidentemente lo perdí, pero bueno, he ganado otras cosas. Que sí que también he estado un poco perdidas por ahí, pero bueno, he ganado eso, ¿no? He ganado un poco de tranquilidad, he ganado, pues, poder ahora elegir ciertas cosas y, bueno, y una estabilidad un poco también, ¿no? Que también yo creo que hacía falta. Íbamos demasiado rápido. Ya. Hombre, lo que está claro es que no te dejan de llamar de un montón de lugares, de programas de tele, de entrevistas para hablar. Y, bueno, eso sí que nos ha cambiado. Es verdad que es otro ritmo, pero te vemos en un montón de lugares continuamente. Y en fiestas, sobre todo después de la pandemia, participaste también en muchas, ¿no? Por suerte, digo, y que sigan llamando, ¿no? Que eso quiere decir que, bueno, que el trabajo que hemos hecho de aquí para atrás, pues, bueno, de algo ha valido la pena, ¿no? Sí que es verdad que siguen llamando de entrevistas, sigo haciendo, sigo trabajando en un montón de proyectos y en un montón de cosas. Y, bueno, y eso es de agradecer, ¿no? Eso es lo que quieres que te diga. Oye, metido ahora, y veíamos, ¿no? Al inicio, Leyendas, ¿no? Es tu último espectáculo en solitario que presentabas ya hace algunos meses y que está siendo muy positivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, que sacar un espectáculo en pandemia, también corrimos o corrí el riesgo un montón de veces de decir, paras, arrancas, paras, arrancas, las típicas olas. Ah, no, la ola de no sé qué. Entonces, era como, ha costado demasiado. Pero, por suerte, nosotros arrancamos el 4 de diciembre en el auditorio de Agüime y prácticamente hemos parado muy poco. Paramos en diciembre, al final de diciembre con esta sexta ola, pero, bueno, arrancamos de nuevo en febrero y ahora tenemos todo este verano por delante y que esperemos que, bueno, que continúe así, ¿no? Pero, bien, o sea, sabíamos a lo que nos arriesgábamos y, bueno. Pero, bueno, ahí acertaron, ¿no? Porque, digamos que era ya, recordamos, ¿no? Ese final del 2021, 2022, que todos decíamos, oye, de alguna manera esto tiene que reactivarse. No queda otra. Casi todo el mundo activó lo suyo en ese momento. De donde sale Leyendas, te he escuchado en otras entrevistas, la banda sonora, ¿no? Un poquito la tuya y de tantas otras personas, ¿no? Sí, sí, es que Leyendas, vamos a ver, te explico un poco por qué, para que entienda la gente de donde sale Leyendas, para que vea cómo a veces los proyectos nacen de una manera pero cogen otro rumbo, ¿no? A mí me proponen, desde un principio, alguien que se interesó en mí, insistiendo, insistiendo, en que yo hiciera un tributo a Nino Bravo. Yo respeto a la gente que hace tributos. Que ha estado muy de moda también, ¿eh? Que últimamente eso, ¿no? Sí, 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 muy de moda. Están como de moda, vaya, así. Pero yo no me veía haciendo un tributo porque, bueno, yo creo que llevo algunos años ya en esto y yo, de alguna manera, pues... Tu producto propio, vamos. Claro. Entonces, yo decía que no, que yo un tributo no iba a hacer. Así todo, pues me senté a escuchar las propuestas y demás y en esa misma, en una de las últimas veces que nos sentamos, yo dije, mira, vamos a ver, si no, yo un tributo no voy a hacer y menos... No, o sea, es que es un grande, vaya, vamos a ver, o sea, es una responsabilidad que, primero, que yo no tengo por qué llevar, ¿no? Pero aparte de eso, porque sí que es verdad que el que escuchó a Nino Bravo tiene cuatro, cinco o seis temas que son los que realmente son sus hits, ¿no? Y entonces yo decía, digo, pero ¿por qué no cogemos temas de Nino Bravo, temas de Rafael, temas de, yo qué sé, de Mosedades, temas de Roberto Carlos y lo hacemos más extenso y cogemos todos los buenos temas de esa época, de los 70 sobre todo, y entonces, bueno, vamos a ir trabajando y a ver qué sale. Y así sale, surge leyenda. ¿Por qué? Porque al final, después de hacer una selección de más de 60, 70 temas, dice, estas son las canciones que yo he escuchado durante toda mi vida. Pero no es que las haya escuchado yo, las han escuchado mis padres, las han escuchado, pues, seguramente, pues, también mis abuelos en alguna, o sea, todas estas generaciones. Y, actualmente, se siguen escuchando. O sea, y se seguirán escuchando, porque un Noelia, Noelia, o yo qué sé, un tema de Un Que Será, o de Roberto Carlos, o demás, pues, seguramente van a seguir sonando cuando uno no esté aquí, ¿no? Pese al momento que vi la música, que lo hablábamos también, ¿no? Y que viene al pelo, pero sí. Son temas universales, ¿no? Temas que pasarán de padres a hijos y... Vamos a ver, siempre ha pasado, es como, no sé cómo decirte, ¿no? Todos estos estilos musicales nuevos, por llamarlo de alguna manera, estamos viendo que tienen prácticamente a veces los días contados, ¿no? Estarán una época, hacen lo que tienen que hacer y a otra cosa, ¿no? Sin embargo, este tipo de canciones, ya lo estamos viendo, ¿no? Perduran en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, parece que no tienen caducidad, ¿no? Las puedes oír, pues, como las oirías en los años 90, como la oirás dentro en el 2035, y seguramente, pues, seguirá escuchándose la misma manera. Con la nueva versión, con la nueva... los nuevos aires, pero sigue siendo el mismo tema, ¿no? Oye, veíamos lleno absoluto en esas primeras presentaciones de leyendas, ¿no? No solo gente de Mogán, que yo sé que la gente de aquí te apoya, los más cercanos, sobre todo, de la gente que está alrededor, pero también gente, ¿no? Que te busca para escuchar a Pedro Manuel Afonso, y eso te tiene que llegar de orgullo, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, no he calculado cuánto llevo, pero seguramente que más de 20 años ya en esto de la música. Entonces, ya son muchos años rodando por las islas y por todos los municipios, prácticamente, de las islas. Y, bueno, que quieras o no, pues, que la gente venga a escucharte y que inviertas su tiempo y su dinero en venir a ver algo que estás haciendo tú, pues, la verdad que es que yo no tengo palabras de agradecimiento, ¿no? A veces que me dicen, no, fuimos, date cuenta que leyendas llevará, pues, 10 representaciones ahora mismo en lo que llevamos de año, ¿vale? En 2000, no, desde la presentación, o sea, desde diciembre hasta ahora llevamos como 10 representaciones ya. Y que yo sepa desde, por decirte un sitio, desde la aldea han ido como a 5. Y dices tú, bueno, pero si has estado, hemos estado en terror, hemos estado, yo qué sé, no sé, en Ingenio, en Agüímez. Y la gente va, ¿sabes? Sí, sí, sí. Repite. Repite. O sea, pues eso, no sé, es que te digo que estoy súper agradecido a la gente, al apoyo que siempre me han brindado. Y, bueno, esperemos que así siga. Este pelago surge en solitario, pero tienes detrás un grupo de músicos. ¿Cuántas personas participan, Pedro, en todo esto? Sí, tenemos, somos 14 en, en, todos, ¿no? Somos 7 músicos, 2 bailarines y luego un equipo técnico y demás, pero, pero sí. En total somos 14 y, bueno. Pues, pues, estos vídeos que también ayudan, ¿eh? Eso también es importante. Muchas veces entiendo que también la gente que está alrededor tuyo sabe de la importancia también de vender muchas veces el producto, ¿no, Pedro? Claro, es que detrás de este proyecto hay un equipo que no solo estoy yo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues entonces cuidamos las redes, aunque las redes las llevo yo, pero cuidamos las redes, cuidamos las puestas en escena, intentamos que lo que pasa encima del escenario mostrárselo a la gente, a aquellos que no han podido venir, a aquellos que lo desconocen, ¿no? Y al igual, pues, ¿qué pasa? Pues que llevo varios años haciendo lo mismo con los discos, ¿no? A mí de lo que, de lo que me siento más orgulloso es de decir que mis discos, los últimos 3, 4, son todos grabados en directo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Lo que pasa en el escenario es lo que ustedes van a escuchar si invierten su dinero o su tiempo en adquirir alguno de los CDs. Y más cuando sabemos que ahora el artista no vive de la venta de discos, ¿no? Ni los más grandes, está viviendo casi del directo, también de lo que se mueve a través de redes, ¿no? Que hay gente que las mueve y de qué manera. Pero bueno, eso son a otros niveles, o por lo menos a mí eso no me pasa, pero sí que es verdad que lo de los discos lo dejamos como ese trabajo que quedará ahí para el día de mañana. Y a veces, pues, una carta de presentación y a veces satisfacción personal de decir, mira, es un disco y sigo tirando para adelante con esto, ¿no? O sea, sigo activo. Pedro, ¿dirías que estás en el mejor momento de tu carrera musical? ¿O en el que se ha alcanzado esa, no sé si decir plenitud o madurez un poco en todos los sentidos? ¿O crees que es simplemente la línea que se...? No, bueno, yo sigo trabajando igual que antes, sigo con las mismas ilusiones y con las mismas ganas de seguir haciendo cosas y defendemos, defiendo en este caso, este proyecto que es el que está ahora, hasta como cualquier otro. Y no es que esté en la plenitud, sí que es verdad que hay cierta madurez, hay cierto aprendizaje por aquellos años ya que uno lleva en esto, hay cosas que ya puedo decidir en cuanto a cosas que sí me gusta cantar, cosas que, bueno, que no me hacen tanta gracia. Entonces, bueno, en eso sí que te puedo decir que te doy la razón, en que ya por lo menos tengo esa entereza, ¿no? Ya. De poder decidir, ¿no? En ciertas cosas. Pero en cuanto a plenitud, ¿no? Aquí, mira, una frase que me decía mi maestro siempre es, aquí con el mundo de la voz, que es a lo que me dedico sobre todo, siempre vas a estar aprendiendo hasta el último día. La voz está, es en el interior, esto no es un instrumento como la guitarra, el timbre, la batería que está fuera, que es exterior y bueno, y tú, depende. Aquí depende el día, cantarás de una manera, cantarás de otra, depende el día que tengas, depende cómo te encuentres físicamente, psíquicamente. Y entonces, pues, eso es a lo que yo estaré aprendiendo hasta el último día, porque al final es la realidad, ¿no? Y con todo, el que yo le quiero dejar claro a todo el mundo, que con todo lo que hago me entrego hasta, a veces me entrego más de la cuenta y me pasa factura, pero bueno, es que no sé hacerlo de otra manera. ¿Qué le gusta más a Pedro? ¿El Pedro del folclore, de la música tradicional o este Pedro de leyendas? ¿O también a la gente? ¿Qué te dice la gente cuando...? Es que lo que pasa... ¿O no cambia? No, no, lo que pasa que es que, verdad, que son... es como decirte a ti, ¿qué te gusta más el... no sé, es un ejemplo llorra, pero bueno, te lo digo. El BMW, el Mercedes, el... yo con todos me voy cómodo, ¿no? Yo con el folclore... nací oyendo folclore y haciendo folclore y me moriré haciendo folclore, eso lo tengo clarísimo. Y lo demás, pues, son palos alternativos que... o carreras alternativas o... o no sé, calles, como quieran llamarlo, que uno va cogiendo a lo largo de... 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 de esta vida, ¿no? Geray, un día, entre Geray, Domingo, Colorado, un montón de ellos, Abelardo, me dicen... siempre dicen lo mismo, ¿no? Dicen, tú con la voz esa puedes hacer lo que quieras. Y entonces yo no es que... yo nunca me he dicho que yo sea mejor que nadie ni que pueda hacer lo que quieras. Pero sí es verdad que se lo hemos escuchado a ellos. Pero sí que es verdad que digo... bueno, pues cuando... a veces en el conservatorio estudié clásico, entonces el clásico es como... él ve el canto, ¿no? Es como que solo lo puede hacer aquellos... aquellos grandes. Entonces yo un día me dije, pues bueno, pues hoy me apetece cantar clásico. Y lo hago con todos mis... siempre en todo lo que hago lo digo. Y porque es que es así, con todos los respetos, pero lo... bueno, lo hago. Pues canto ahora, por ejemplo, esto que no deja de ser un pop rock de los años 70, entre los 70 y 80, pues mira, pues lo intento. Sigo haciendo folclore. El espectáculo anterior, Boleros, pues mira, me dedico a ver y tal. Es verdad que siempre antes de salir con un producto al mercado, pues hay una preparación detrás. Hay gente de confianza a la que le preguntas, oye, esto está bien hecho, esto no está bien hecho, tú qué crees, ¿sabes? Oye, porque, bueno, porque yo qué sé, te digo que vuelvo por el respeto a esa gente que realmente sí se dedican solamente a hacer boleros, o solamente a hacer folclore, o solamente, pues no sé, a hacer rock, ¿no? Sí, ya que hablas de clásico, las imágenes que nos estaban poniendo los compañeros aparecía esa actuación que tenías con la banda en el Parque Nicolás Quesada, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Con la banda que hago, con otras formaciones. Hay veces que te digo que hay veces que voy con, tengo un espectáculo con Domingo que lo hemos hecho algunas que otras veces, sobre todo estábamos en Colombia haciendo esto, imagínate, y es a timple y voz solo. Entonces, tengo espectáculos que son intimísimos, ¿no? A timple y voz, piano voz, guitarra voz, y hay otros que son con esto, ¿no? Con bandas, con sinfónicas, con... Entonces, hay tanta variedad que digo que hay veces que me siento y digo, yo he hecho tantas cosas que al final... Pero no lo tengo en cuenta, al final, ¿sabes? Siempre estoy ahí montado encima de la ola o de la moto, como quieran llamarlo, y digo, venga, vamos, venga, venga, vamos, vamos. Y siempre intentando sacar cosas nuevas e intentando aportar, que a veces se consigue y otras veces no, porque no es fácil, ¿sabes? Oye, hay que valorarte también a ti y a otros tantos que en esta época complicada están siendo generosos, cada vez te llaman para algo, ahí estás, Pedro, ¿eh? Hombre, claro. Sobre todo con esto que ha pasado en La Palma, ¿no? Recientemente estuviste por ahí. También emocionándote, porque al final, participar en este tipo de cosas también a uno le gusta, ¿no? Evidentemente, como ganario. Hay que... Yo, a mí, siempre que me llaman para colaborar, es raro que te diga que no. Si te digo que no es porque tengo otra cosa y no puedo asistir, pero si no, pues de alguna manera o hago alguna aportación o hago... O sea, algo doy, pero sí que es verdad que aquí somos solidarios, en este sector, el que más y el que menos ya sabes que sí somos solidarios, porque, bueno, tenemos visibilidad y, bueno, y si se pueden aprovechar a alguien de que nosotros hacemos, pues, oye, y ya con eso colaboramos. Al final, los artistas, ¿no? Son ese llamamiento que se hace, la gente responde y es la manera, digamos, más sencilla con la que recaudar, esos fondos que se han recaudado. También somos a los primeros que llaman, ¿no? También, también, también. Y luego quizás en este tiempo no se han acordado tanto, ¿no? Pero no somos los primeros que cobramos. Ya, ya. No, pero bueno, se hace con gusto. Oye, Pedro, venimos también hoy aquí, te hemos invitado porque este sábado, día 21, pues, presentas también otro espectáculo, en este caso en Playa de Mogá. Y es el estreno, que no se ha podido presentar hasta ahora, ¿no? No, lo que pasa es que queríamos hacerlo en esta semana. Ah, pues, mira. Semana del Día de Canarias y es un proyecto de cantador sinfónico. ¿Ves? Es que te digo. Sí, bueno, aquí... Entonces, que el estreno es porque, bueno, casi todos los estrenos que hago siempre los he hecho fuera del municipio. Entonces, pues, me lié la manda a la cabeza y quise presentarlo aquí y primero que en otro sitio. Y la verdad que me abrieron las puertas y la acogida fue fantástica. Y entonces, se decidió hacer el 21 en Playa de Mogán, en este caso. Y estrenaremos cantador sinfónico el 21 en Playa de Mogán, que para mí, bueno, para mí tiene un... Con dos buenos compañeros, ¿no? Sí, sí, bueno. Te digo, tres tenores al final del mundo del folclore que venimos. Pero de verdad que son todos canciones. En esta ocasión hay mucho tema canario, por lo que te digo, que es la Semana de Canarias. Pero sí que es verdad que hay de todo. En este caso, como puedan ser zambas, como puedan ser tangos, música mexicana y en las tres voces, ¿vale? No es que, como dicen algunas veces, o la gente creía algunas veces, eso son una pelea de tres callos de batalla. No, no, que va, que va, que va. Aconsejo que lo vayan a ver y entonces después ya la crítica es libre. Digamos que cada uno tiene su protagonismo, ¿no? Claro, claro. Y aparte, no solo su protagonismo, sino que los tres enlazamos en casi todos los temas. O sea, no es a ver quién canta más o quién canta menos. Esto va de otra cosa. Por eso te digo que a veces que tres, entre comillas, líderes, ¿no? En solitario se unan para hacer un proyecto en común. Yo creo que invito a la gente que es digno de ver primero y luego ya entonces sí que cada uno... Sí, sí, a veces no es sencillo, lógico. No es sencillo y entonces, bueno, pero nosotros ya este es el... Hemos hecho cantador con banda normal y lo hemos rodado prácticamente por todo el archipiélago. Y ahora hacemos cantador sinfónico donde arrancamos el 21, efectivamente, aquí a las 9 de la noche en la Plaza La Cañanías, en Playa de Mogán. Con entrada libre. Gratuita, o sea, libre. Y vamos a estar durante toda la semana recorriendo prácticamente todas las islas. Sí. Entonces, te digo que... O sea, que te pide una mini gira y por el Día de Canarias. Sí, pero bueno, pero la verdad que contento con eso, con esa mini gira, porque creo que vale la pena y porque la verdad que yo nunca lo había hecho así, de esta manera y entonces, pues bueno, y todo organizado por nosotros. Entonces, que bueno, que también tiene ese aliciente y ese añadido de que apostamos nosotros por el proyecto y que sabemos que lo vale. Que va a funcionar. Pues mira, hay que invitar a la gente. Nosotros lo vamos a hacer durante todos estos días, a que no se lo pierdan. Me dio también un pajarito por ahí que van a estar con otro espectáculo que en su momento no pudo estar en el Centro Cultural Mogán con motivo de las fiestas de San Antonio, pero de eso ya hablaremos. Ah, vale. Sí, sí, sí. Que también al final se va a poder... Al final se va a poder hacer porque ese también se ha pospuesto un par de veces por lo mismo, por la pandemia, pero ese también es otro. Es que son cosas que te digo que están muy bien hechas. Muy bien, sí, sí. En este caso capitaneado por el amigo Gerard Rodríguez, como te decía. Y al que... Bueno, eso es un 100% lleno seguro porque... Seguro, seguro. Porque es la vida, yo creo, que de la gente de Pueblo, ¿no? Bueno, lo podemos decir porque se tuvo que aplazar hace algún tiempo que Barranco Abajo. Sí, sí, sí. Estaba Barranco Abajo, que estaba programado también para diciembre. Por eso te decía que después del 20 y algo de diciembre fue cuando empezamos, se empezaron a caer todas las cosas otra vez, por lo menos a mí, y entonces entre ellas estaba también Barranco Abajo, que lo íbamos a hacer en Mogán. Pero bueno, ahora sí está el día 9, 9 de junio, está en el Centro Cultural de Mogán. No vamos a decirlo muy alto, todavía no se han presentado los detalles, pero bueno, ya a mí me lo avanzaban y yo creo que también la gente al final lo sabe, ¿no? Porque por ahí está el Mogán, la gente del Mogán, que seguramente ya se ha encargado de repartirlo. Sí, sí, yo creo que por eso, pero que no se lo pierdan porque ese también es otro gran espectáculo. Ahí estará Candelaria González también, estará Geray, entre ellos. Bueno, hay un elenco de personajes y sobre todo la historia que cuentan. Y luego tendrás que buscar la fecha para leyendas, ¿no? Ojalá, a ver, yo ya lo he propuesto, pero ahí sí que yo ya no sé. Por delante viene un calendario y ya veremos si se cuadran las fechas. Ya sea Mogán, ya sea Narguineín, ya veremos, ¿no? Ese sí que tengo ganas también de hacerlo porque ese sí que está divertido. Además, que bueno, que es otro Pedro o Manuel que no han visto hasta aquí. Pero bueno. Vamos a estar atentos, Pedro, y lo vamos a, sobre todo, a trasladar a la gente para que no se lo pierda, aunque yo sé que la gente de aquí te sigue. Sí, sí, sí. Que siempre está atento ahí a las fechas y que no se pierde, aunque haya que ir lejos, a verte, como comentabas al principio, ¿no? Bueno, pues, invitamos a la gente este sábado nuevamente. Sábado, vía 21 en Playa de Mogán, en la Plaza de la Cañanía. Estaremos con Ciro Corujo, Manolo Estupiñán y un servidor con una sinfónica al 100% y haciendo, pues, eso, todos los temas de nuestro folclore, que es de los más importantes y, bueno, y algunos de Sudamérica. Oye, Pedro, nada, agradecerte que te hayas acercado aquí a hablar un rato. Podríamos seguir hablando de un montón de cosas. Seguro, seguro que sí. Pero bueno, como lo que hoy toca es la promoción, pues, yo creo que queda hecha, ¿no? Queda hecha. Pues, nada, volveremos, volveremos. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que te siga yendo bien. Gracias, gracias. Oye, y nosotros, como siempre, pues, nada, agradecerles a ustedes que estén ahí. Y lo dicho, este sábado, pues, este espectáculo de Pedro, Manuel, Afonso, de Ciro Corujo y Manolo Estupiñán, en Playa de Mogán. No se lo pierdan, entrada totalmente gratuita y en estos próximos días, pues, vamos a seguir nosotros recordándolo en nuestros servicios informativos. Nada más, gracias, como siempre, por seguirnos en esta entrevista y hasta otra próxima ocasión.